Todos los ríos han entrado, te quiso caer los trastones. Todos los ríos han entrado, te quiso caer los trastones. Volver a hacer los amores, gozar con carnavalito. Volver a hacer los amores, yo soy tu carnavalito. Esa hernia que tengo, narita de me la quita. Esa hernia que tengo, narita de me la quita. Y comenzaron con la trilla Hacen en su vestido Vamos, vamos, cartoncita Que chicas tan más bonitas Vamos, vamos, cartoncita Que chicas tan más bonitas Que alegres van pastoreando Amores tan tan lindo Que alegres van pastoreando Amores se van ganando Esa alegría que tengo La vida llega en la chica Esa alegría que tengo La vida llega en la chica Y yo te digo que chupi Vamos, vamos, cartoncita Vamos, cartoncita Vamos con la chica Y las mujeres se pusieron Ahí, claro Comienza la talla paca Comienza la talla paca Comienza la talla de cordero Bonita de cordero Con el telón de la chica Comienza la talla de cordero El amor es un ritmo Y las mujeres se ven ganando Vamos, cartoncita Nos vemos, cartoncita Que estaban ganando Y las mujeres se ven ganando Y las mujeres se ven ganando No quiero tocar un naranito, y antiguamente se jura de chukirata. Esta alegría que tengo, nadie nadie se la quita. Esta alegría que tengo, nadie nadie se la quita. Uno se inventaba con quien podía jugar en el centro, efectivamente, ahí está uno de esos carritos de chukirata, que empezara también a jugarlo, pastoreando las ovejas. Estamos en la cosecha, tríades y sebalandes, estamos en la cosecha, tríades y sebalandes, anista y torre a la tira, a donde más caballones. Anista y torre a la tira, a donde más caballones. Sali palazas de trinche, a madrid con los caballos. Sali palazas de trinche, a madrid con los caballos. Una vuelta, otra vuelta, la tira chukiratina. Una vuelta, otra vuelta, la tira chukiratina. Esta alegría que tengo, nadie nadie me la quita. Esta alegría que tengo, nadie nadie me la quita. Y donde es el solito, donde está el solito. Hay que tener solito del solito, el solito de la noche, el solito de la noche, queremos a la tarde. Para que tenga mucha suerte. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Azote el mar, cabalito! ¡Nuestra posta en la tía! ¡Azote el cariño, cabalito! ¡Saquí pala, saquí trinche! ¡Amarre por los caballos! ¡Saquí pala, saquí trinche! ¡Amarre por los caballos! ¡Una vuelta, otra vuelta! ¡La tía chuchi, bambina! ¡Una vuelta, otra vuelta! ¡La tía chuchi, bambina! ¡Aquí vive la alegría que pienso! ¡Así es con caballos! ¡Aquí salí de la tía! ¡Esa alegría que tengo! ¡Aquí la alegría, bambina! ¡Vamos escogiendo ahora! ¡El chico de la paja, por favor! ¡Alegría, alegría! ¡Esta es la tía! ¡Ya se nos están preguntando, los amigos! ¡Gracias! ¡Veamos el anexo de Pablo Chancra! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Añadecí, vaya un lomo, levanta sus pantalones. Añadecí, vaya un lomo, levanta sus pantalones. Pachita, sí, pito y pán, es tu verdad madrugada. Pachita, sí, pito y pán, es tu verdad madrugada. Pachita, sí, pán, es tu verdad madrugada. Pachita, sí, pán, es tu verdad madrugada. Esa alegría que tengo, la vida de mi latita. Esa alegría que tengo, la vida de mi latita. ¡Ey, ey, el marito con el marito! Esa fue el alcalde, lo que es bueno nadie, lo que es más jóvenes. Así se bailan los castabales en Chucky Baja con los suyos. ¡Ey, ey, el marito con los suyos! 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 ¡Gracias!